Soy el propio sabanero de cuchillo y de sombrero Hombre de caballo y soga, de corral y paradero Y en los trabajos de llano, en los trabajos de llano Me nombran de cabretero Y la gila ganadito con rumba hacia el corral Por la huella el cabretero es orden del caporal Samurita clavellina Mi garcita a corral, a corral Con las camas y el burro Yo ya las voy a oteñar a corral La llovizna y noche oscura Y mi vieja pato real, pato real Ya se escucha en el chiquero La becerra, el abramar, a corral Corre el agua, corre el agua Turupial, turupial Ponte, ponte